Me quedo aquí, seguiré siempre igual, tu amor dormí, por eso me voy, no te olvidaré, lo enseñamos, tu recuerdas, yo guardaré, and I will always on you, will always love you, will always on you, my God in you, will always on 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 you, Y que tengas todo lo que soñaste ayer Que deseo amor no hay divino Que ante todo encuentres el amor Y me manages darle una palabra Y yo te quiero tener una palabra Y yo vayas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.